Así sobreviven al amor a distancia Angélica Sepúlveda y su pareja para verse programan viajes juntos cada máximo dos meses. En la actualidad, Angélica está totalmente alejada del mundo del espectáculo. De hecho, está dedicada a viajar por el mundo, esto se debe a que su enamorado es y vive Turquía, mientras que ella en Chile. Se conocieron viajando a su pareja la conoció en Oyuni, Bolivia. Tenemos intereses y gustos parecidos así que lo paso muy bien con él, lo conocí en un momento muy particular de mi vida, estaba destrozada, emocionalmente muy mal. Estábamos pasando un momento muy triste en mi familia y con mi ex habíamos terminado. Fue extraño, lo vi y sentí que lo conocía desde hace mucho tiempo, fuimos juntos a La Paz y no nos separamos más detalló en una entrevista al diario La Cuarta. Ahora fue nuevamente entrevistada, esta vez por las últimas noticias, en donde confesó más detalles. Amor a distancia, hace dos semanas nos separamos en Cuba, habíamos pensado vernos en septiembre pero yo tengo mucho trabajo. Octubre es lo más seguro para vernos otra vez y después enero y febrero, contó Angélica, sobreviven a la distancia gracias a WhatsApp. Muchas veces el trasnocha para realizar una videollamada y verla, me miente, dice que no puede dormir y me escribe o me llama a cualquier hora. Y bueno, Chile tiene siete horas de diferencia con Turquía, él no sabe español, por lo que la comunicación no es tan fácil, nuestra forma de comunicarnos es igual a la que ocupan niños de dos años. Utilizamos todos los recursos que podemos ya, 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 una mezcla ridícula entre turco, inglés y español, además de eso, hacemos también dibujos o indicamos objetos. Yo no sé inglés y él se mata de la risa, porque pronuncio las palabras como las leo, explicó. Seguir leyendo.